Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Sarinas y el día de hoy les traigo el recorrido por la tienda El Universo del Cosmético para las personas que no saben llegar. Ahorita estoy ubicada en la calle República de Bolivia. La de aquel lado es la calle del Carmen y del otro lado tenemos la calle República de Argentina. Aquí de lejos van a ver este letrero amarillo que dice Pasaje Colombia y está ubicado aquí en la calle Bolivia. Tiene entrada por Bolivia y tiene entrada por Colombia. Yo quise entrar por Bolivia porque es la que está más cerca de las plazas de los chinos, pero me dijeron que no, que aquí no hay entrada, que tenía que entrar por Colombia. Acuérdense, la entrada es por Colombia número 66 y la salida es por Bolivia. Ahorita por la pandemia está la situación así. Otra vez les repito, esta es la calle del Carmen y ahorita estamos ubicados en Colombia y de lejos van a ver este letrerote amarillo para que lo ubiquen y ahí está el pasaje Colombia. Muchas personas me han preguntado por la marca Prosa. Principalmente yo voy a esta tienda por la marca Prosa. Aquí pueden encontrar las máscaras de pestañas, el contorno de ojos, el endurecedor de las uñas y bueno, venden muchos, muchos productos. Aparte también venden muchas marcas, pero sí me han preguntado mucho por este contorno de ojos y yo les cuento que la verdad no lo he visto mucho más que con revendedores que lo venden en 40, en 45 pesos, pero en el universo del cosmético es donde lo encuentran súper barato, ¿ok? Bueno, nos vamos a meter a la placita, vean, es un pasaje, hay muchas tiendas que están cerradas, todavía no abren y bueno, van a ubicar la tienda porque tiene ese letrero negro, ah, no está parado, tienen ese letrero negro que dice el universo del cosmético, es la tienda más grande de todo el pasaje y tiene un arco que es para sanitizar, que ahorita no sé por qué no lo activaron, pero bueno, aquí como pueden ver les pude grabar los precios con detalle de los productos de Prosa, ¿ok? Ahí está el tratamiento endurecedor que cuesta 19.50, están las máscaras de pestañas, está este gel que se puede ocupar para las cejas, pero también para las personas que no les gusta ponerse máscara de pestañas en los ojos, está bastante bien este gel o que por su trabajo no lo pueden hacer. Las máscaras de pestañas, ahí está la etapa rosa y los descubrimientos de este año para mí, yo no conocía estas dos máscaras, pero he probado las dos y me han gustado bastante, 17.50 cada una de las máscaras, también son de Prosa, aunque la presentación viene diferente. Ahí al fondo había varias cajas, pero alcancé a grabar la profesional que es la etapa negra y la etapa gris que tiene fibras alargadoras, que también es bastante buena. Tienen su línea de máscaras de pestañas en color azul y la que es color café, que hace que tus ojos se vean como más naturales. Los delineadores de tintero también están bastante buenos y no te acomodas todavía con el delineador de pincel, es muy buena opción también. Y tenemos los delineadores en café y en negro, acuérdese que el de tapa morada es color negro, que es de mis delineadores favoritos del mundo. Aquí están nuevamente los tinteros para las personas que todavía no les sale bien la rayita con el pincelito. Y la infaltable cremita para el contorno de ojos. Acuérdense que esta tiene extracto de papa, manzanilla, uva, aloe, vitamina E, está buenísimo este tarrito. Y vean nada más, está súper súper barata, no llega ni a 30 pesos. Ok, bueno, dentro de esta tienda encontramos muchas marcas. Aquí les estoy mostrando un poco de los tintes. Ya saben que Nutra Pélez es de mis marcas favoritas para... Bueno, yo creo que es mi marca favorita de tintes de fantasía. No necesita peróxido, la línea RBL. Y bueno, aquí está todo el recorrido. En la tienda, cuando yo grabé los precios de prosa, me dijeron que estaba prohibido grabar y tomar fotos. Entonces ya no pude grabar como que libremente. Pero les estoy mostrando los productos que hay. Hay todos los productos que hay como de farmacia. Pastas de dientes, gel para el cabello. Pero marcas de shampoos como Heaven Shoulders, Ricitos de Oro, Savile. O sea, todas estas marcas que encuentran en el súper, también las encuentran aquí, pero con un excelente precio. Venden también A&D, By Apple, otras marcas que son como marcas registradas. No van a encontrar, sí encuentran productos chinos, pero como Sanille, o sea, estas marcas que son como ya más reconocidas, ¿ok? Y que así manejan una línea de maquillaje. Pink Up, venden también en esta tienda. La marca Bisú, también me preguntan mucho por la marca Bisú. Bueno, aquí encuentran todo lo de Bisú, desde los esmaltes chiquitos, los grandes, maquillaje, polvo, contorno, rubor, iluminador, correctores, primer, todo lo de Bisú. También lo encuentran aquí. Esto es el fondo de la tienda. Aquí venden también tijeras para cortar el cabello. Vean algunos productos que son chinos, como las plantillitas estas para hacer la ceja. También los encuentran en esta tienda, si es que no quieren ir con los chinos. Pero obviamente, pues no sale tan barato como en los chinos. En esta parte venden todo lo que es para planchado de ceja, rizado de pestañas o las pestañas postizas de grupo. Venden mucho, mucho de esto. Y también de la línea de Jordana. Aquí encontramos también la marca Studio Nenx, para las chicas que ponen uñas. Están a precio muy accesible. Yo ahí compro las cosas. Y bueno, todo esto que son quita esmaltes, acetona pura. Yo aquí compro mi acetona pura. Delineadores de colores. Polvo traslúcido. Perfumes. Bueno, la verdad es que esta tienda está súper, súper surtida. Si ustedes quieren iniciar su negocio y no la quieren iniciar con productos chinos. Porque pues ya todo el mundo vende productos chinos. Creo que es una excelente opción. Porque todas estas marcas son marcas registradas. Son marcas que muchas son fabricadas en México. Y otras pues son de Estados Unidos. Son marcas, marcas, ¿no? O sea, no son productos que no sabemos ni de dónde vienen. Venden, vean también Beauty Creations. Y ellos son distribuidores directos de ciertas marcas como Pink Up, como Buy Apple, como Prosa. Entonces el precio que tienen pues es muy accesible. No es como, esta tienda no es como muchas tienditas que ahorita están de moda. Que yo veo YouTube que está lleno de estas tiendas. Donde dice, más barato que en los chinos. O inicia tu propio negocio de mayoreo desde una pieza. No, hermosas. Ellos no son revendedores. No es lo mismo un revendedor que un distribuidor directo, ¿ok? Los precios sí son diferentes. Bueno, aquí también les grabé que venden los carretes para los permanentes. Venden todo lo que es para permanentes, peroxido. Todo lo que se necesita para una estética. También lo pueden encontrar aquí. Peines, cepillos, carretes, boomerang. Vean ahí todo lo que encontramos. Hubiera querido grabarles de otra manera, pero pues en la tienda no me dejan grabar. Y bueno, hermosas. Eso es todo por el video de hoy. Espero que este recorrido les sea de mucha utilidad. Y cualquier cosa ya saben, escribirme en mis redes sociales. No se les olvide suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Les mando un beso, preciosas. Un abrazo. Un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Y nos vemos en el próximo videíto el día de mañana. Muchas gracias. Bye.